Esta melodía se la dedico con mucho gusto al divo de Juárez. Ya se fue nuestro mejor cantautor, Alberto Aguilera Valadez. Ya se nos adelantó, él nació en Paracuare, dicho acá. Pero vivió en Ciudad Juárez, señor Juan Gabriel. Siempre te recordaré, en donde quiera que estés, yo nunca te olvidaré. Y esta melodía, con mucho cariño, para Juan Gabriel, el divo de Juárez, de parte de su amigo Abel Montana, el Nayarita. Juan Gabriel, 605 canciones registró, y más de 100 millones de discos vendió. Allá en California, allá fue donde cantó, pero al día siguiente, de un infarto murió. Juan Gabriel, de nadie se despidió, el 28 de agosto del año 2016.